Hola, Scorpio. Hoy es miércoles, 15 de abril de 2020, y a veces el agotamiento que tienes te hace ponerte un poquito sensible, incluso a veces un poquito malhumorado. No te preocupes porque eso nos pasa a todo el mundo en algún momento. Pero eso también puede ser porque tienes mucho peso a tus espaldas por muchas responsabilidades, mi querido Scorpio. Y sí, a veces resulta ser agotador el tener la responsabilidad, por ejemplo, de ser cabeza de familia, ser un hijo consecuente, un empleado ejemplar o una persona de ejemplo en ahorro y economía. Todo dependerá de cada persona, claro. Pero, mi querido Scorpio, no está mal designar ciertas actividades. El llevar tanto peso sobre ti pudiera resultar contraproducente. Entonces, mejor siéntate y evalúa de qué forma te pueden ayudar los demás que te rodean. Si estás casado o casada, por ejemplo, las actividades del hogar pueden repartirse a la mitad. O si incluso ya tienes hijos de una edad que puedan valerse, pues es interesante que se repartan más. Los gastos y los ahorros también. Si tienes personas dentro de un equipo de trabajo que están bajo tu disposición, deja que ellos también se luzcan y cumplan sus actividades y que te ayuden a aligerar la carga, porque muchas veces te quieres encargar de todo. Todo dependerá de cada situación. En el caso de ser un hijo consecuente, si tienes hermanos, estaría maravilloso hacer un cronograma de trabajo entre todos, un horario, un planning. Tú no te dejes arrastrar por los demás, aprende a tener oídos selectivos y no puedes permitir que la gente con su pensamiento negativo te baje el ánimo y se aproveche de ti, porque como saben que te encantan hacer cosas, al final se acaban aprovechando de tu buen corazón. Hablando de corazón, vamos con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te estreses, simplemente comienza a delegar a tu gente y no pasarás más momentos de angustia o de mal humor. Una vez que empieces a tener espacio y tiempo para ti, tu sentido del humor y la disposición comenzarán a cambiar de forma positiva, ayudándote a recuperar ese tiempo familiar, ese amor de pareja y a verte con tus amistades, que también merecen ser parte de tus momentos, aunque ahora a lo mejor sea por una sala de chat, por una sala de mensajería. Es importante que tengas las horas adecuadas para dormir. Si lo haces en poco tiempo, el sistema nervioso se altera, provocando no solo el mal humor del que te hablaba al principio, sino también malestares físicos como dolores de cabeza, vértigo, sensación de mareo. Entonces duerme, descansa en los momentos que debas hacerlo y mejorarás muy pronto y en tiempo récord. Para el tema laboral, el tacto en tus momentos de trabajo debe ser algo prácticamente obligatorio, porque te estás en ciertos momentos a veces extralimitando de tus funciones, te pasas de la raya establecida y comienzas a perder el tiempo en cosas que no te atañen a ti y que precisamente a quien le hacen perder el tiempo es a ti. Aprende a trabajar desde la tolerancia personal y la tolerancia también hacia los demás, porque puedes encontrarte gente que esté colaborando contigo que sea totalmente opuesta a ti. Y no es que tú seas desagradable porque no lo eres. De hecho, ya sabes que como tu elemento es agua, tu elemento astrológico, eso hace que hoy pienses, sientas y vivas las cosas con una empatía mayor que otros días. Así que aprende a canalizar todas esas sensaciones y si estás colaborando con más gente en tu trabajo, ármate de paciencia, pero también entiéndeles que no es fácil lo que puedan estar viviendo ellos. Para el tema económico financiero, vive con lo necesario, gasta lo que necesites gastar, el resto deberás tenerlo enguardado, porque en un par de semanas pudieras necesitar de ese dinero y si no lo tienes, te endeudarías siendo complicado por el tema de los intereses. Así que evita, aunque no estemos exentos de saber lo que nos pase en el futuro al 100%, pero bueno, se ve venir que viene una crisis gorda a nivel mundial, ser precavidos y ahorrativos en tiempos de crisis resulta ser una verdadera ayuda. Para el tema del amor, estás en un punto en el que debes controlar un poco lo que dices hoy porque querrás como pagar todos los problemas y frustraciones con tu pareja si la tienes y es que menos tiene la culpa de lo que sucede. Recuerda que por nuestra boca es que precisamente nos metemos en ciertos problemas, pero ya te digo que nos pasa a todo el mundo. Hay algún momento que metemos la pata en algo, así que no te preocupes. No es simplemente ni que debas cortarte ni nada, pero sí que entonces aléjate de momentos turbios, bruscos, que tú ya notes o percibas que el ambiente se está caldeando y en lugar de discutir digas ok, hasta aquí. Si tienes pareja, aparte de lo mencionado, recuerda los valores de tu esencia, compasión, comprensión y respeto. Son palabras que deben permanecer siempre dentro de la relación. Si estás molesto o molesta, cuida tus palabras y pensamientos porque será la única forma de mantener una sana relación sin intención alguna. Si te sientes muy cargado de problemas o de conflictos, afíncate en el amor, recupera la esencia en el cariño. Entiende que esa persona también, como te mencionaba, lo de los compañeros del trabajo también se aplica en el amor. Entiende que tu pareja puede ser de otro signo, puede tener otras emociones, puede estar viviendo esto de lo que estamos viviendo en el planeta, pues de una forma totalmente distinta a ti. Sería interesante que lo hablarais, sería interesante que expusierais lo que sentís. No des por sentado, al igual que tu pareja tampoco debe dar por sentado lo que tú sientes. Y para el tema de los solteros, si estás soltero o soltera, estás en un momento de paz espiritual. No quieres buscarte problemas con otras personas que sabes que no van a complementarte bien. ¿Que puedes estar conociendo gente por internet? Sí, pero es probable que la estés encontrando pues de una forma más bien llevadera, tranquila, paciente. Para el tema energético, tu energía está alta. Utilízala para cosas positivas, emprendedoras, productivas. No lo enfoques hacia el estrés, así que no lo enfoques hacia ese punto. Hoy recibirás muy buenas noticias de algún tema, así que siéntete feliz de lo que tienes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es conseguir finalmente ese éxito en ese proyecto individual que te haya estado esperando desde hace tantísimo tiempo. El universo al final te escuchó, así que si va dando pasos, aunque estemos en una temporada tensa, ten siempre guardado toda esa información. En negativo, cuidado también y debes tener cuidado con buscar refugio energético, consejo o juntarte con personas que se conocen por negativas, malas influencias o tóxicas. Recuerda que dime con quién andas y te diré quién eres. Cuida tu reputación siempre y saldrá todo genial. También ten cuidado con utilizar demasiado la ironía como método de respuesta ante los familiares o los amigos, porque estás defendiendo tus puntos de vista de la forma incorrecta. Así que por tu seguridad y control familiar, baja ese tono. ¿Qué sabes lo que pasa? Que muy poca gente entiende tu sentido del humor, que es un sentido del humor mágico, místico, muy bonito, pero hay gente que no lo entiende, no lo capta y se ofende. Para los estudiantes estás en un punto de estrés porque a lo mejor te van a poner exámenes aunque estés desde casa, o pruebas o trabajos o cosas que tengas que hacer. No te preocupes, esta temporada pasará rápido y será beneficiosa para ti, no te agobies. Y para las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día fuerte, feliz y con mucha iniciativa. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes prudencia, sensatez y calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo tienes un día muy productivo, feliz y con muchas ganas de mejorar, de hacer cosas que os ayuden a mejorar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Scorpio!